El Real Madrid se clasifica para la final de Champions ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo El Real Madrid está en la final de Champions Ha aguantado todo lo que le venía por parte del Bayern de Múnich en el partido de vuelta y finalmente ha quedado 2-2, lo que le hace pasar después del 1-2 en el partido de ida partido de resistencia, partido de aguante, de sufrimiento e incluso con polémica arbitral que vamos a analizar todo en este vídeo pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal cosa que puedes hacer aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol Real Madrid y Bayern se enfrentaban el partido definitivo para esa final de Kiev una final en la que ambos equipos querían estar por supuesto y que el Real Madrid partía con ventaja después del 1-2 conseguido en Múnich El equipo blanco finalmente decidió apostar por Karim Benzema como titular y también por Kovacic que salió en el medio campo no apostó Zidane por Casemiro y en el lateral derecho ante la lesión de Carvajal decidió apostar por Lucas Vázquez por su parte del Bayern de Múnich se cayó último a la delineación Javi Martínez y el resto pues prácticamente con todo lo que tenían, sin Robben y sin Boateng El Bayern de Múnich sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que marcar un gol pronto y eso fue lo que hizo, aprovechando un rechace le cayó la pelota a Kimmich para hacer ese 0-1 en el marcador se le ponía de cara el partido del Bayern de Múnich, se le ponían las cosas bien pero se encargó Karim Benzema de hacer el 1-1 minutos después el equipo blanco reaccionó y a los 15 minutos por lo dicho ya iba 1-1 en el marcador se presumió un partido de muchos goles un partido muy loco en el que ambos equipos no dejaban de atacar en la primera parte atacaba uno, atacaba otro sobre todo el que más peligro llevó fue el Bayern de Múnich falló una ocasión bastante clara James Rodríguez en la primera mitad y en los minutos finales de esta primera parte hubo un penalti no pitado por parte del árbitro a Marcelo yo sé que al fin y al cabo esta jugada puede que haya condicionado el partido ni Sakir, que era el abrito del encuentro ni tampoco el juez de área ni el asistente lo vieron, tenían 3 árbitros para ver esa jugada y ninguno de ellos lo pitó el Bayern de Múnich, sobre todo por medio de Kimmich que había puesto al centro, se volvió loco a reclamarlo pero los colegiados no lo pitaron así que el Bayern de Múnich perdió una ocasión clara de hacer ese 1-2 en el marcador antes del descanso por lo tanto, ambos equipos se fueron al descanso con igualdad en el marcador con ese 1-1 un partido de toma y daca el Real Madrid atacando el Bayern de Múnich atacando y ambos equipos aguantando el tipo sobre todo con un muy buen Keylor Navas que en la segunda parte se hizo incluso aún más grande y en la segunda mitad, en el inicio el que se empequeñeció fue Ulrich el portero del Bayern de Múnich tras un mal pase de Toliso el propio Ulrich se tiraba por la pelota a cogerla con la mano se dio cuenta mientras iba a por ella que no se podía coger con la mano debido a que hubiera pitado el árbitro cesión, por eso la dejó pasar y finalmente Karim Benzema estuvo muy atento para aprovecharse de esa ocasión, de ese error clamoroso del portero del Bayern de Múnich de ese recorte que le hizo a la pelota para hacer el 2-1 en el marcador el Real Madrid obligaba al Bayern de Múnich a tener que marcarle dos goles Ulrich, madre del amor hermoso la que lió porque se tiró muy pero que muy mal y al final Karim Benzema lo aprovechó para hacer ese 2-1 en el marcador pocos minutos después de eso también se reclama un penalti por medio del Real Madrid ante el Bayern de Múnich después de una entrada de Sergio Ramos sobre Lewandowski yo este no lo vi tan claro el de Marcelo era un penalti muy claro pero este pues bueno me deja un poco mis dudas pero no veo el penalti tan claro con el primero que era una mano clamorosa clarísima de Marcelo el Real Madrid después de eso pues lo que hizo fue aguantar es cierto que no es el estilo de juego del Real Madrid que es un estilo que le gusta atacar atacar y atacar pero al final el equipo blanco pues estuvo aguantando durante toda la segunda mitad el Bayern de Múnich no dejó de intentarlo pero chocaba una y otra vez con un Madrid muy bien posicionado sobre todo en defensa y también con un Keylor Navas que estuvo inmenso finalmente el Bayern consiguió derribar la muralla blanca después de un remate de James Rodríguez que repeleó Keylor Navas cogió su propio remate el colombiano para marcar gol James ya lo dijimos desde aquí no iba a celebrar ese gol lo dijo él en sala de prensa como lo escuchamos y finalmente no lo hizo pidió perdón a la afición del Real Madrid y hizo ese 2-2 en el marcador a partir de ese momento cada entrenador hizo sus cambios el Bayern de Múnich introdujo a Sandro Wagner por todo eso y el Real Madrid decidió de la entrada a Casemiro y también a Gareth Bale pues un poco para ganar en contención quitando a Kovacic y también para ganar en velocidad quitando a Karim Benzema que fue uno de los mejores del Real Madrid con esos dos goles que al fin y al cabo se los buscó él el Bayern siguió atacando una y otra vez tenía dos delanteros estaba volcadísimo al ataque el Real Madrid lo que hizo fue achicar balones una y otra vez el Bayern no dejó de atacar y el Real Madrid de sufrir y de aguantar Keylor Navas contrasta bastante la situación de Keylor Navas con el estado de forma del portero del Bayern de Múnich con el estado de forma de Ulrich que cometió ese fallo tan garrafal que al final acabó provocando que el Bayern de Múnich cayera en la eliminatoria prácticamente no estuvo bien ahí el portero del equipo alemán y bueno Keylor Navas hizo un partido inmenso también estuvo muy bien James en el Bayern de Múnich para mí de los mejores tanto el propio Keylor Navas en el Real Madrid como James en el Bayern de Múnich los mejores del partido sin ninguna duda Lewandowski hizo un partido bastante flojo generó ocasiones pero al final no consiguió marcar gol no se entendía del todo bien con Müller la sensación que me daba Lewandowski y Müller era como que no se acababan de acoplar el uno con el otro parece que no habían jugado juntos en la vida me chocó mucho ver ambos futbolistas y bueno el Bayern de Múnich muy volcado al ataque con sus laterales con Kimmich que hizo un buen partido también a Lava pero no consiguió marcar gol al Real Madrid tuvo muchas ocasiones pero el equipo blanco defendió a capa y espada y finalmente consiguió que ese 2 a 2 llegara al final del encuentro a lo largo de la eliminatoria el Bayern de Múnich generó 30 ocasiones 8 de ellas fueron a la portería de Keylor Navas y por su parte el Real Madrid generó muchísimas menos generó tan solo 16 ocasiones de peligro de las que solo fueron 7 a la portería de Ulrich la diferencia estuvo en que el Real Madrid marcó 4 de esas 7 que tuvo a puerta y el Bayern de Múnich pues de esas 13 tan solo marcó 3 estuvo muy bien Keylor Navas al final las estadísticas hablan por sí solas el Real Madrid pasa a la siguiente ronda salpicado un poco también con esa polémica arbitral pero bueno al final el fútbol es así más allá de los árbitros pues el Bayern tuvo ese error garrafal del portero si Ulrich no hubiera cometido ese error pues seguramente estaremos hablando de otro partido estaremos hablando de otra cosa pero al final el fútbol lo marca detalles el Bayern de Múnich tuvo un portero que no estuvo a la altura como si estuvo el portero del Real Madrid Keylor Navas que yo creo que se consolida bastante en la portería del equipo blanco llamativo que Lewandowski no apareciera llamativo también que Cristiano Ronaldo pues en toda la eliminatoria tampoco generara ningún tipo de peligro que al final eran un poco las dos puntas de lanza de los dos equipos Lewandowski y Cristiano los dos totalmente desaparecidos a lo largo de la eliminatoria y finalmente pues el Real Madrid pasa a su cuarta final de Champions en los últimos cinco años lleva ya tres seguidas tiene mérito lo del Real Madrid sin ninguna duda no nos podemos engañar el equipo blanco que pasa a esa final de la Champions League de Kiev mi sensación cuál es pues que vimos al peor Real Madrid que recuerdo en los últimos partidos pero finalmente pues consiguió aguantar quizás no fue el que más mereció pasar el Bayern hizo quizás más intentos de pasar pero al final fue el que aprovechó sus ocasiones y sobre todo si el Bayern te regala una ocasión pues es lo que hay los árbitros condicionaron pues al fin y al cabo todo influye en el fútbol y que no te piten un penalti o dos penaltis pues claro que influye pero al final el Real Madrid supo aguantar para pasar a las finales también hay que saber aguantar y el Real Madrid fue lo que consiguió hacer no es el estilo de juego más típico de este Real Madrid de Zidane pero el Bayern de Múnich no dejó de atacar no dejó de buscarlo pero hay veces que no hay suerte porque el Real Madrid lo consiguió aguantar y lo he dicho el Real Madrid finalista de la Champions otra temporada más después de aguantar y resistir las acometidas del Bayern una y otra vez le fue suficiente para acabar pasando a esa final así que lo he dicho así es el partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid y me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto la puedes dejar aquí debajo en los comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego